¿Qué pasa amigos de Mundo Carnivro? En el video de hoy los vengo a invitar a esta pequeña expo Donde ya estuvimos una vez Para que nos vayan a visitar Vamos a estar vendiendo con depredador biológico Y vamos a compartir mesa de nuevo como la vez pasada Igual por si gustan irnos a ver Pueden irse a dar una vuelta Recuerden que esta expo es muy familiar Pueden ir a ver No tan solo comprar Sino que también pueden disfrutar un poco de Las cosas que hacen Para que se den una vuelta Y no estén buscando más lugar Donde encontrar platas carnívoras Ahí es el lugar Y también este video es para Enseñarles un poco de lo que vamos a llevar a Animalia Que va a ser esa charola Va a ser esta charola Igual van a ser las otras de al lado Que son de puras Nepenthes Vamos a llevar todas las Nepenthes Intentaremos llevar diferentes tipos de Nepenthes Para todos ustedes Para Animalia Todas estas también se llevarán Esta vez iremos muy bien Con Sarraceñas, Nepenthes y Venus Para que todos puedan disfrutar un poco de De esto De esta pequeña expo llamada Animalia Para que nos acompañe Igual nos dieron unas sorpresas Ahorita las Sarraceñas Que ya quieren sacar tallos florales Entre ellas es esta Que es la híbrido De Leucófila Sinaidi Esta Rubricórpora Flava Bar Rubricórpora Y tenemos otras Que están más adelante Ahorita se las enseño Que traen también su tallo floral Así que para el próximo año Va a haber demasiadas Cruces de Sarraceña Igual vamos a llevar Rederi Para los que la expo pasada No pudieron comprar Igual vamos a llevar esta charola Lamentablemente el audio de este video Se perdió No salió Igual tenemos esta Tarnoc Esa igual que ya nos dio flor Y no le bastó con una Sino que de nuevo también va a volver a sacar Otro tallo floral Para hacer otro híbrido Y esperemos que se den bien Para poder Llevarles las mejores semillas a ustedes Intentaremos sacar lo mejor que se pueda Para el próximo año Igual nada más nos falta Plantar esas Venus Para terminar las charolas Para Animalia Llevaremos más Por si quieren Se van a llevar como unas 200 Venus Para los que apenas estamos comenzando Igual tenemos Ya cantidad de droseras Ya plantadas y listas Para Animalia Igual por si no quieren Llevarse la Venus Y lleven la drosera Llevaremos Sarraceñas Posiblemente lleve esta Dependiendo de que tan bien se vea Porque Es un monstruo Es Royal Ruby por OP Pero saca una tonalidad muy bonita Llevaremos bastantes Para poder Intentar llevarle la mejor calidad de plantas Para que todos se lleven su plantita Estaremos en la mesa 149 Me parece Y también estaremos Solos ahí Igual iremos a otra expo Que es en Diciembre Me parece igual Que la otra Pero esa es La semana siguiente Que es el 8 de Diciembre Por si nos quieren acompañar Igual llevaremos Estas Sarraceñas Igual allá en esa expo No llevamos Demasiada cantidad Como en Animalia Pero es un Una expo Un vasacillo Muy bonito Llevaremos algunas Articulares para Animalia Para que Lleven De todo un poco Y no se queden Con las ganas de algo Igual llevaremos Los terrarios Para que Los que no les gusta En una sola Presentación Igual la pueden llevarse En las enterrarios Igual llevaremos Cefalotus Nepenthes Y un poco de todo Para que Puedan llevarse Lo más Surtido posible Para que ya no tengan que Salir a Comprar Igual tendremos Algunos Captus Para la edición De Diciembre 18 Me parece que es La El bazar En Parque Tacuba 18 de diciembre Me parece que es En Parque Tacuba Ahí va a ser El bazar De plantas Igual llevaremos Algunos Captus Pero aún estoy En ver Si si los llevo O no Ya que yo no tengo Experiencia Con ellos Y pues Prefiero No Arriesgar Y tronarlos Pero Pues intentaremos Llevar Algunos Para que Igual Si quieren Llegar Al mundo Del 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 Cactus Igual Es muy Bonito Igual Llevaremos Algunas Orquídeas Me parece Que estas Van a tener Un precio De 100 pesos Las orquídeas Pero No se Igual Les dejo Unas pequeñas Fotos Del invernadero Para que vean Un poco De lo que Tenemos Igual Igual Este video Va a ir Junto Con La pequeña Visita Que le hicimos A nuestro Compañero Y criador Ishigari Porque Salió muy corto El video Así que Los vamos A unir Para que Salga Un solo Video Y sea Más largo Vale Ahorita Les enseño Lo demás Bueno Aquí ya Comienza El video De la visita De Ishigari Esta es Sumoctezume Flor blanca Lamentablemente No pudimos Grabarla Cuando Saca la flor Porque apenas La estaba Sacando Y esta es Otra Articularia Igual Aquí Les enseño Un poco De sus Minor Que tiene Y de sus Heliáforas Que están Muy bonitas Y una Hasta talla Floral Le sacó Es muy Complicado Tenerlas Por eso Yo no tengo Y él Ya la supo Adaptar Igual Estas son Unas Pequeñas Tomas De lo Que Pude Ver En su Invernadero Es Muy Muy Desorganizado Un poco Pero es Muy Espacioso Se ve Pequeño Pero Tiene Un montón De planta Y Está Muy cool Porque Es muy Difícil Tener un Lugar Así Para Poder Cultivar Un poco De todo Yo Lo estoy Intentando Pero ahí Vamos Poco Poco Y él Ya lo Pudo Lograr Igual Aquí Tiene audio Del video Pero Hay mucho Ruido Entonces Lo voy A quitar Para que No moleste El video Esta es Una toma De sus Pingüícolas Que Wow Estaban Muy Muy Pero Muy Grandes Sus Giganteas Igual Sus Arraceñas Estaban Durmiendo Ya Igual Lamentablemente Ya entró El frío Ya no Ya no Podemos Observar Bien Las plantas Sus Venus Que maneja Son De muy Buena Calidad Las Pingüícolas Como les Digo Están Enormes Son Unos Monstruos Y Bueno Pues Hasta aquí El video Nos vemos Hasta la Próxima También se me olvidaba Decirles Que Vamos Estar En las Tres Expos Que les Comento Y va a haber El descuento El descuento Del 10% Se les aplicará A todos los que Digan que Vieron este video Junto con el Pasado Y que estén Suscriptos Al canal Solo Esas Dos Cosas Son para Que Se les Haga El descuento Vale Y pues Buen cultivo El descuento El descuento El descuento El descuento